Yo me mando las pestañas. Yo también quiero pestañas. El otro día me preguntaron la edad. Le digo, tengo 44 años. No parece ser 44. Yo estoy emocionado. ¿Y cuánto parezco? De 43. Ahí está, pues. Don Jaime, vean, Kavide Llorenti. El buscador tiene un montón de cosas que contar sobre el línea de Kavide. Me imagino. Lo que se viene, no se pierda. Hay que buscar para encontrar. Hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento? Gracias, hermano. Te quiero mucho, de verdad. Gracias por estar aquí. En serio. De todo corazón. Bueno, si estamos hablando de la selección y me están viendo con esta camiseta, me gustaría que hubiese sido la del 2006 y sobre todo la del partido con Costa Rica. Sin embargo, si tengo a este caballero aquí en el programa, no puedo vestir otra camiseta que no sea la tricolor. Jaime Iván Kavide Llorenti, hoy con nosotros en El Buscador. Compañero, amigo, ¿cómo estás? Aplaudan, que es gratis. Es gratis. Hoy, para verlo a este señor, no hay que pagar entrada. ¿Cómo andas, flaco? No, agradecerte. Agradecerte por la invitación, por la deferencia. Y muy contento de... Para mí, contigo, hemos tenido pocas entrevistas. Y de calidad siempre. ¿Estás googleado alguna vez? Sí, sí. Vamos a googlear ahora. O sea, vamos a poner Iván Kavides. En Google, lo primero que sale es Wikipedia. Pero a mí lo que me llamó la atención es las preguntas relacionadas. Has visto que ya Google te manda las preguntas más frecuentes. Y hay una pregunta. ¿Qué es de la vida de Iván Kavides? Aislado del mundo, digamos así. ¿Dónde? En la provincia de La Suave, vivo en una ciudad, un pueblo, digamos así, pequeño. ¿Es tu paraíso? Sí, creo que sí. ¿Tu Santo Domingo II? No, nada se compara a Santo Domingo. A los inicios, a las raíces, a mis abuelos. Y yo soy mucho de energías. No creo mucho en... ¿Ve? Sale una variedad de cosas. Creo mucho en la energía y la naturaleza te da eso. La naturaleza, los animalitos, digamos así. Lo que vamos a mostrar siempre acá es lo que tus redes cuentan. Y esta es tu cuenta, Kavides Llorenti Oficial. Tiene el vistito oficial de Instagram. Así que lo pueden seguir al flaco. Háblame un poco de esta otra parte que también nos muestras en tu vida. Nos complementamos. Tal vez yo soy más soñador, soy más de energía. ¿Rebelde? Rebelde con causa, diría así. Sí, sí, sí. No sin causa. Y encontré una persona que ha sido mi complemento, porque es todo lo contrario. Chocamos mucho. No es tan fácil manejarme. ¿Cómo es, Katy? ¿Cómo es contigo? ¿Cómo es en esa relación de dos? Que en realidad cuando uno piensa ya en pareja, ya piensa en uno, ¿no? Es un solo objetivo. ¿Cómo es ella? A mí me cuesta más. Yo tengo muchos dolores y tristezas de vida. Yo te contaba hace un rato con su proceder. Siempre dice que cuando termina la motivación, empieza la disciplina. Porque yo le digo que yo siempre tengo que estar motivado para hacer las cosas. Un amigo de mi papá me decía que cuando las mariposas en la barriga ya no llegan tan seguido, todos los días tienes que decidir. Bueno, yo quiero estar con esta persona, la voy a respetar, la quiero querer. Sí hay mariposas. Me cuesta un poco equilibrar corazón y cabeza. Bueno, siempre fuiste un tipo con mucho corazón. Es verdad, con mucho corazón. ¿Con quién más viven ustedes? Ah, seis perritos. A ver, está la vaquita. Ahí está la vaquita. A ver, la vaquita, ¿qué es el blanco y negro? Ahí está mi nino Carapaz. Mi nino, mi nino es el blanquito. El blanquito, ¿qué es el Carapaz? Ya te cuento la historia de que él me salvó la vida. Gracias a él estoy acá también. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? El negrito está allá, hay falta pinky, lana que llegó recién y canelita que la encontramos también recién. ¿Por qué me salvó la vida, mi nino Carapaz? Carapaz le puse porque la encontré bicicleteando. Yo estaba en un proceso de recuperación hace tres años en el tema de adicciones. A los 15 días tuve que salir. Tuve que salir hacia Guayaquil a cobrar un cheque, un cheque grande. Entonces, en la clínica del doctor Ronald, que le mando un saludo, me dijo, le digo, doctor, empezaba el proceso y me dice, anda a hacer lo que tengas que hacer y regresas. Yo, ¿cómo? Porque en un centro no te dan esas facilidades. Yo desde que salí ahí digo, yo regreso, yo regreso, yo regreso, todo bien. En el Cajas había un derrumbe, deslave. Y a lo que pasamos deslave, vi un perrito que subía. A lo que subía el perrito, lo vi todo así flaquito, todo esbaratado, todo sucio. En la clínica habían apostado 58 que no regresaba. Y dos, que era el doctor Ronald y David Seme, un terapista. Entonces yo regreso, seguí, seguí. ¿Qué poca fe le tienen a mi amigo? Bueno, es difícil la situación que viví, el proceso y todo eso. Ya ahora, ya estoy de bajada hoy. Atento siempre. Teo, que fue la persona que estaba conduciendo, y me dice, Iván, llegamos al Manso Guayas. Cuando escuché Manso Guayas, ya no regreso. Ya no regreso. Entonces, hicimos todo el día las gestiones, y como a las 6, 7 de la noche ya fui a un sitio, a la cascada donde mi tío. Y ahí ya había armado un asado, ya había armado la situación para... Y cuando estuve ahí, lo que hice fue simplemente bloquearme, en el sentido de lo que había empezado hace 15 días. Y me acuerdo del perro, lo voy a ver en la camioneta, seguí en la camioneta, en el mismo sitio donde lo dejé. Cogí el perrito, lo puse en el piso, me senté en el piso, lo veo al perro, el perrito me ve y empecé a llorar. Y me dio una sensación así como que tenía por quién seguir en esa decisión que tomé, en la que no la estaba manteniendo, me duró 15 días. ¿Estabas solo en ese momento? O sea, ¿sentías que estabas prácticamente solo? Siempre me he sentido solo, siempre me he sentido triste. Pero una época en mi vida me olvidé de sentirme triste. Y la tristeza no es mala, la tristeza me lleva a enfocarme en cosas, me... Me permite paz a veces la tristeza, no el dolor de la tristeza. Entonces, cogí el perrito, lo vi y le dije, por ti regreso. Y regresamos. Lo dejé a mí, perdón, lo dejé a mí donde mi tío, le dije que volvía, después del proceso regresaba, que iba a terminar lo que tenía que hacer y venía a verlo. Y él me hizo regresar. ¿Y desde ese día nunca más hubo el otro Iván Caviedes? El otro Iván Caviedes, el proceso de 10 años en el que disfrutí y viví la vida al máximo. Oye, flaco, ahora que hablabas de tus mascotas, de tus perros, de esta historia de recoger perros... Faltan 5 gatos. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Quiero mostrarte algo que también está en las redes y que tiene que ver con una declaración que diste en algún momento y que la pueden encontrar en YouTube. Pueden ponerlo ahí en tu programa Entre Amigos con Caviedes, que también lo conduciste muy bien. Te digo que estás listo para que yo te entregue el iPad y las preguntas las hagas tú. Escuchemos lo que dijiste. Uno de mis sueños era tocar guitarra y el otro ser veterinario, eso era de pequeño. Y yo mismo me contradigo con el tema de... ¿Todavía tienes este sueño de ser veterinario y tocar guitarra? Un sueño, si solo lo sueñas, el sueño se queda. Pero si la mayoría de mis sueños los transformo en metas, las estructuro, las trabajo todos los días y así los sueños hago realidad. Claro. ¿Y qué tal te va con esto? Bueno, más o menos. A ver, vamos a ver. No toco guitarra. ¿Pero empezaste alguna vez o no? Esta. Hotel de California. Hotel de California. Sí, viste, viste. Te sale bien. Yo creo que ya está. Ya está. Hay una historia de amor, pero uno empieza así. Ay, no. Está como el profesor Hidra Faldez y don Ramón enseñándole al chavo. ¿Disfrutas la música? Nosotros en esta faceta que te vimos de entrevistador hablaste mucho de estas cosas que disfrutas. Próximamente estás invitado al concierto de guitarra. Iván Caviez, un plug, aquí en El Buscador en Red. ¿Disfrutas esto de escuchar música, estar en familia con tus mascotas? En relación con Katy es de familia, estructurada, digamos así, con seis perros, cinco gatitos y no sabemos cuánto más llegará. Bueno, esa es tu familia hoy en día, ¿no? Sí, sí. Hay quienes dicen que las mascotas son como los hijos, en definitiva. Nosotros le decimos niños. Ah, sí, les dicen. Sí, porque ahí viene otro tema. Otro tema, un dolor muy grande que tengo, muy grande, que siempre quise tener una familia y recién ahora estoy en el proceso, digamos así. ¿Quieres tener hijos con Katy? Sí, claro. Sí, sí. Sí, necesito a alguien transmitirle todo lo que sea. Imagínate, tengo nueve hijos y no he sido padre. No he tenido en su momento la responsabilidad y eso también es una tristeza muy... Hay gente que me señala, sí, piensa que me va a hacer daño. Yo no me hago daño solito. Yo sé lo que hice, lo que no hice y lo que debo de hacer. ¿Hay alguno que le guste el fútbol, así como a ti? Sí, no quise nombrar a ninguno, sino a todos. Yo más me enfoco en esa tristeza de haber buscado felicidad. ¿Y cuál era la felicidad que buscabas con ellas? ¿Hacer una familia, tener hijos? Sí, 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 prácticamente en ese momento sí. Pero tenía muchos dolores y vacíos, muchos dolores, muchas tristezas, que no supe encaminarlas. Pero por eso tengo la potestad no tanto de dar consejos a alguien. Y hablo con gente que no conozco y me llama al Instagram y tienen situaciones. Y yo trato de darle no consejos, sino experiencias de vida. Porque yo tengo la potestad de conversar lo que yo ya he vivido y lo he superado. Claro, hablar de la experiencia. Dicen que al final del túnel hay una luz. Así dicen. Yo no veía esa luz. Y hay mucha gente que no ve la luz. Pero hay una manera de salir de eso. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Si estás en un mundo oscuro, en un sitio oscuro, en una situación muy oscura, que no hay la luz, solo cierras los ojos. Ten fe y camina hacia el frente. Que llegará un momento en el que vas a abrir los ojos y ya es de día. Mi abuelo fue tan grato. Uno de mis mejores cumpleaños fue... Mi abuelo ya se había ido. Ya fue a descansar. Estaba allá. O allá, o allá, no sé. Pero ahí está ahí. Y está conmigo. O aquí. O aquí. Acá y acá sí está seguro. Y fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve. Estaba en Ibarra, en una cancha jugando y me doblé el tobillo. Y tuve esguince. Nadie sabía de los chicos que era mi cumpleaños. Tuve un esguince. Pero así se me puso el pie. Y viene alguien, se me acerque y me dice, Iván, ¿te duele? Y yo me reí y me sentí feliz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tenía 10 años, yo era muy hábil para subirme a los árboles. En la hacienda, en Santo Domingo. Y yo me subí a un árbol y me resbaló una de aguacate que es muy brillosa. Las ramas. Me caí, pa, pa, pa. ¡Pum, caí! Y a lo que caí, mi abuelito se para. Mi papi, yo le decía. Papi Benjamín. Se acercaba, me mira y me dice, mi hijito, ¿le duele? Yo le digo, sí. Entonces, párese porque está vivo. Siempre hablas de todos tus abuelos. Esta es una foto que tú dices también. Oye, está bien, mami. Ay, me mata eso. Sueño cumplir reunir a mi familia. Cuarta parte está aquí. Los amo, lo pones en tu. Hace 227 semanas, ¿quiénes son los que están en esta foto? La mitad de mi vida está ahí. La señora de Rosado es tu abuelita, como tu mami, ¿no? Es mi todo. Era la mitad de mi vida. La otra mitad era mi abuelo. Se me fueron ellos y quedé completamente vacío, digamos así. En alguna parte especial de mi mente y de mi corazón. Mira, este fragmento, porque en realidad es un video que te lo estamos poniendo, lo rescatamos de un documental de tu escuela que subiste en tu Instagram. Subiste un documental de tu escuela en donde en un pedacito dura lo que está durando aquí, un segundo nada más. ¿Estos son tus papás? Son mis papás, sí. Parecería que te pareces más a tu mami. Sí, sí, me parezco más. Y esa era la mirada de siempre. No, te pareces a tu mami. Yo no hablaba mucho. Y la gente iba a comprar ganado a la hacienda y le decían que por qué yo no hablaba. Y cómo yo me expresaba con ellos y mis abuelitos decían, solo me miraban a mí a los ojos y sabían cómo yo estaba. Parece que fue tu cumpleaños, parecería que es tu cumpleaños, pero estás con un gorrito. No, no. Un gorrito de cumpleaños. No veo muchas fotos. ¿Tienes recuerdos de tus papás? De tu papi y tu mami. Biológicos me refiero, porque te criaron tus abuelos a quienes llamaste papi y mami, pero... Las dos cosas me dejaste ahorita en outside. La foto de mi abuelita porque no veo, no puedo. Y la otra, la de mi mamá y mi papá, son recuerdos muy... Eso está en tus redes, está en tu Instagram y la verdad que lo valoramos. Debe estar en algún video, claro. Sí, 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 y lo valoramos. Y esto lo subiste en una cuenta que tuviste de Twitter. Esto fue cuando se fue tu abuela. Por ahora honro su memoria en mi día a día. Sí. Nueve. Y es una, en realidad es un fragmento. Si podemos subir un poquito, por favor, para que vean... Porque en realidad esta no es tu abuelita. No, no es. Pero lo que dice, mi abuela decía siempre, Debes entender que las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás. La maldad es para gente infeliz, frustrada y mediocre y envidiosa. Y eso lo subías extrañando a tu abuela. Por eso cuando la viste hace un rato se te pusieron los ojos vidriosos. Sí. No sabe mucho llorar. Yo lloré, creo, a los siete años cuando vi las cajas que entraban a casa, en Santo Domingo, en el centro, en las cinco esquinas. Y de ahí no volví a llorar como hasta los 30 años. ¿Volviste a llorar por qué a los 30 años? ¿Te acuerdas del momento? Cuando se fue mi abuelo, creo. O sea, tus lágrimas... No tengo esa virtud, porque llorar no te hace más ni menos. Llorar te limpia el alma, pero no he tenido esa virtud. Cuando dices eso, parecería muy fácil decir que por fútbol no has llorado nunca. No, por fútbol no. O sea, y te lo digo esto no como un reproche, ni mucho menos. Ni cuando me metieron 7 a 0 con Liga en una final, no lloré. Hay algunos que estuvieron en Casablanca ese día. No, te digo esto porque la verdad que cuando a veces la gente habla de fútbol y sufre tanto por el fútbol, me encantaría que un tipo como tú les digas, flaco, levántate. O sea, esto no es más que un partido de fútbol. O sea, no hay que amargarse, peor, pelearse. Imagínate la violencia que genera el fútbol hoy en día. Lo que pasa es que las personas no direccionan bien sus emociones. Las personas buscan refugio en algo y se desahogan de esa manera. Piensan que un partido de fútbol se gana, se pierde o se empata. ¿Y la siguiente semana hay otro? La siguiente semana hay otro. Claro, pero si perdiste la teoría como el bolillo decía. Bueno. Ganemos hoy porque la próxima semana podemos ganar otro premio, pero el premio de aquí no lo ganamos nunca más. Oye, hablando de fútbol, quiero ver un video de un gol de Rabona, que lo encontramos también. Ah, bueno, este no, este es el gol. Este es el gol. El gol de todos. Este es el gol. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que significó este gol y la clasificación al primer mundial. El flaco Cavides, aquí en El Buscador en Red por Teleamazón. Dice que buscas cuando es el momento de soltar. Dice que buscas cuando es el momento de soltar. Ahí está, ahí está. Una nueva selfie. La primera foto fue en el 99. Por favor, ingresen ahora en El Buscador en Red, en todas nuestras redes sociales, para que vean la primera foto que tengo con este señor. Año 99 en el Perú y en la casa del flaco Cavides después de una derrota contra el Bari 1 a 0. Lo cierto es que un montón de información sobre este programa, nuestros programas pasados y los programas futuros con nuestros invitados, solamente en el contenido que vamos a subir en nuestras redes del Buscador en Red, así que las pueden seguir en este momento. Flaco, bueno, te decía hace un rato el tema de dos goles, que yo los pongo, bueno, los pongo... ¿Quieres comentarte algo? Sí, dale. Perdón. Pero disculpas por el tema de la gorra, en lugares cerrados no se usa gorra, pero quería sentirme yo. Yo uso gorra de toda la vida. Y la otra que si podía sacarme la chaqueta como para estar más arreglada. Estás en tu casa, flaco. Las dos cosas que han sido en mi vida me han marcado mucho, es tal vez la forma de vestir, siempre ha sido media simple o sencilla. Es verdad, sencilla. Camiseta, jean, siempre estás cómodo. Camiseta, jean y gorra. Entonces, si vale acotar ese tema, porque tenía el traje listo y todo ahí. Pero dije, no, es Andrés. Sí. Es Andrés. Y para que vean la foto nuestra también. Qué coincidencia, flaco. La foto que van a ver nuestra en Perulla, yo estoy con la camiseta de Ecuador también. Ya. Increíble. Y si no me equivoco, tú estás en gorra también. Estás con gorra. Así que, por favor, métanse ahora en la cuenta del Buscador en Red para que vean la foto que les estoy hablando. La primera con el flaco Caviedes. Hablando de goles, ven, vamos. Quiero mostrarte dos cosas. Primero esto. Yo creo que por eso no me siento retirado del fútbol profesional. Ojalá que no sufran algunos. Porque me faltó hacer algo todavía. Miren esto. Gol de Rabona al ángulo. Al ángulo. Al ángulo. ¿No te sientes retirado? No sé, siento que me falta algo todavía. ¿Y qué es algo? ¿Qué quisieras hacer? No sé. Capaz de entrenar seis meses, tres meses. Y tengo por ahí propuestas, pero tengo otros proyectos ahorita. Ahora quiero que vayamos al gol de la clasificación. Alfonso Obregón me contó una vez que antes del partido contra Uruguay le dijiste, soñé que clasificábamos con un gol mío. Penal de Rabona. Penal de Rabona. Y que Alfonso Obregón fue a hablar con el bolillo, le dijo, profe, quiero contarle algo, dice. Le pido, por favor, que si hay un penal, que no lo patee él. No, pero va más allá el tema. El tema va más allá. Hay una jugada en el partido que me pitan un upside. El arquero me choca y pita el árbitro. Y yo pensé que era penal. Y yo corrí a coger la bola. A coger la pelota, me acuerdo, obvio. Y a coger la bola. Y escuché un grito, pero de los que ni te imaginas. Polillo, no. Iván, no. Estás loco. Pero eso pasó porque en la mañana del partido que clasificamos, y de ahí cuando me voy para la habitación, yo estaba con Pancho, siempre de habitación, y al lado estaba Edwin Tenorio y Alfonso. Y no sé qué me dio por entrar, porque siempre le tengo un respeto y una admiración también muy grande hacia Alfonso por la personalidad y la manera como jugaba, como juega aún. Entonces yo pasé y vi la puerta abierta y me dio por entrar. Lo vi a Alfonso y le digo, Alfonso, Alfonso. Y él se despertó así y le digo, hoy clasificamos al Mundial. Va a haber un penal y lo va a cobrar de rabona. Y él, ay, 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 y se quedó y se fue. Pero yo creo que se quedó con eso y ya con el tiempo me contó que le había explicado al bolillo y todo. Claro, pero lo cierto es que hiciste el gol. Quiero ponerlo allá en el Estadio Olímpico Atahualpa, noviembre. Sentimiento para muchos, ¿no? Miren esto. Centro de Alex. Yo solo la raspé. La, 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 la rosé. Yo creo que la empujamos todo porque mi virtud no es cabecear. Te lo juro que me dan hasta ganas de llorar de nuevo, pero de la emoción. En serio. ¿Dónde estabas en ese momento? Yo estaba ahí. Sí, parece que te vi. Es increíble. Yo te decía, hace un rato estaba hablando, mírenme en serio. No, no es broma. Que te decía hace un rato que tú no lloras por fútbol, pero a mí el fútbol me saca lágrimas permanentemente. Yo estaba ahí, a la altura de línea, en el arco del gol. ¿Te quedó la duda de si era obsesión o no por el convencimiento que alzaron juntos juntos? No, Karini levanta la mano, creo que los dos centrales uruguayos levantan la mano, entonces yo no grito el gol y yo veo a línea. Yo siempre en los goles veo a línea. Cuando línea corre, es gol para mí. Si no, ahora ya no, porque con el VAR puede pasar cualquier cosa. Pero cuando veo que línea corre, flaco, yo lo único que hice fue, me caí de rodillas llorando. Llorando porque yo ya sabía que ese gol, nada nos iba a sacar del mundial, de nuestro primer mundial. Me acuerdo que el televisor lo estaba golpeando porque a veces quedaba lluvioso y cogía señal. Y ahí le digo, Pancho voy a meter gol de clasificación al mundial y vamos a clasificar al mundial. Me dijo, si pasa eso, en la última fecha que nos toca en Chile, en Chile me vengo caminando. Todavía está pendiente, Pancho. Oye, háblame un poco de tu relación con los compañeros. Sobre todo ahora que lo nombrabas a Pancho, a Guinaga que es el que te tira el centro, hablaste de Obregón, Edwin Tenorio, ¿cómo era esa selección? Si me preguntas específicamente de un jugador, yo te respondo. Pero si hablamos en tema general y un poquito crítico conmigo mismo, no. He tenido algunos inconvenientes con directivos, con entrenadores, con periodistas, pero nunca con un compañero de fútbol. Claro, o sea, con esa selección te llevaste bien con todos. No, en toda mi carrera futbolística nunca con un compañero de fútbol. Claro, pero yo como te estoy haciendo énfasis en esta selección. En esa selección, es que esa selección se convirtió en una familia. El bolillo decía que había tres grupos, los del Chota, los de Esmeralda y yo. Que no me entendía, que yo era el único que comía en cocado, comía porote, cuando no quería no hablaba con nadie. Yo no soy nada especial. Soy muy simple. Dice que lo simple es complicado. Yo no... Nunca con poses ni nada. Y yo creo que me gané a todos los compañeros porque yo entrenaba. Antes que yo llegara yo entrenaba y después yo entrenaba. Me decían, oh, él va a perfeccionar su técnica. Aparte es muy técnico y cosas así. Pero yo no nací con eso. No, yo creo que sí naciste. Lo que pasa es que lo perfeccionaste. Lo perfeccioné. Pero yo, a raíz de que mis padres se fueron, yo encontré una pelota y encontré mi refugio. Entonces, ahí fue que entrené, entrené. Y haz cualquier cosa, 10 años y lo vas a hacer bien. ¿El bolillo fue tu padre futbolístico? ¿Crees que es el técnico que mejor te entendió, el que mejor te exprimió positivamente? ¿O sería...? ¿El de selección? Sí, pero no quise decir un padre futbolístico porque tendría que... No, no, pero sí. Está bien, está bien tú. Pero es que porque tendría que nombrar a tres o cuatro. Ok. En el Nacional, Eberú, chica, me acobijó y me... Gran año tuviste en Nacional. Sí. Espectacular año. Y aparte... Y en el camino he encontrado Marcheta. Pedro Marcheta que hace poco lastimosamente falleció. Sí, él me encontró... El profe Asab. También, Julio. Marché de cine y con el poco tiempo que tengo también tengo una muy buena relación y me acobijaron porque yo... No sé, me subieron sobrellevar, digamos así. Dicen que yo cometí actos de indisciplina, que me enfocaba de las concentraciones. Yo no me escapé nunca de una concentración. Yo lo que... Yo pedía permiso. Si me lo daban bien y si no me lo daban, me iba. Es otra cosa. Yo las cosas que hice en mi vida y asumo la responsabilidad, no las hice porque me dio la gana. Pero tú pedías permiso. Él pedía permiso. Yo hacía las cosas no porque me daba la gana. Lo hacía con argumentos. Los argumentos que estén equivocados o no es otro el tema, pero porque inmadurez, por procesos y por momentos que no había tenido tanta experiencia en ese sentido. Miren esta foto. Esta también la subiste del Baúl de los Recuerdos. Foto que subiste esto hace 195 semanas. Estás junto a Nico Asensio, el Chino Gómez y el Pancho Ceballos. Sí. ¿Te acuerdas de dónde fue esta foto? Claro, fue en Yokohama. En Yokohama. Fue en Yokohama y nos vestimos de kimono. Creo que por ahí está el kimono todavía, ¿no? Por ahí lo tenemos en casa. Ah, ¿lo tienes guardado en serio? Sí, lo tenemos. ¿Esta cancha era buena, mala o más o menos? Esa cancha es histórica. Esa cancha es donde jugaba mi papá y donde tengo uno de los recuerdos que tú me dijiste. Y... Ah, y te cuento algo de Santo Domingo. Ya, para los detractores que en ese año pasaron muchas cosas, el 98, que es goler del mundo. Sí, soy de Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo llueve muchísimo. Los 365 días, en esa época, llovía 300. Sí, en el 98 hubo fenómeno del niño y yo vivo en todo el país. Por eso metí 43 goles. Ah, mira, linda coincidencia. Ya vamos a ir a ese tema. ¿Aquí ya eras nines o eras todavía cabiedes, eras flaco? No, ya, ya. ¿Ya eras nines? Claro, ya, 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 ya. Pero en casa más. Pero muy poco, no. ¿Tú te acuerdas quién fue el primero que te dijo, oye, nines? Mi abuelito. ¿Quién fue? Fue mi abuelito. Ah, tu abuelito. Sí, pero ese es un secreto muy bien guardado, hasta ni la familia lo sabía mucho. Yo fui a jugar un campeonato sub-12 con los Sáchilas. ¿Ya? Con la comunidad. Entonces, habían venido americanos, europeos, no recuerdo quién, y que traía a sus hijos. Entonces, a cada uno tenía Johnson, Lewis, qué sé yo, con sus respectivos números. Y ellos nos habían dado a nosotros, como yo metía goles, yo no era la comunidad, pero yo vivía cerca. Es prácticamente cerca. Pero yo metía goles. Entonces, que me llevaron con para reforzar el equipo. Entonces, ellos nos regalaron las camisetas. Entonces, cada uno tenía... Yo me podía haber llamado 10, 11, 12, qué sé yo. Claro, te tocó el 9. Te tocó el 9. Y mi abuelito que estaba mirando el partido, y alguien dijo, metió un gol, ¿quién? El número 9. Ah, pero ¿cómo se llama? Mira el nombre. Y otro, pero era un comentario de otras personas. Dice, ¡Nine! Ah, el Nine. Entonces, el Nine metió. Entonces, mi abuelito me empezó a molestar, a decir, en casa, ¿por qué Nine? ¿Nine? ¿Qué es eso? Y ahí yo supe decirle, y ahí fue acostumbrándose. Quiero irme justamente a tus inicios ya en un equipo de fútbol, y es el inicio en el MLE, que esto lo puedes encontrar en las redes, y este año que fue inolvidable, tú decías, ¿no? El año 98. Esto es una pequeña recopilación de algunos de tus, mira, esto es lo que tú decías, por arriba, ¿no? Por arriba, por arriba, por arriba. Este es un golazo técnico universitario, estuve yo ese día en el estado. Eso es lo que hago poco, pero... Fue el mismo día. Sí. Y este es el gol 43. Sí. La victoria contra Liga de Quito un miércoles por la noche, 1 a 0, antes de la gran final de ese año. El cartel está en Galápagos. ¿En Galápagos? Lo tiene Paco, Paco Zambrano. Saludos, Paco. Bueno, ¿cómo fue esta historia del MLE, del MLE 98 y los 43 goles? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Empezó con un grupo de juveniles que íbamos a arreglar el contrato, el cual todos nos habíamos puesto de acuerdo en lo que íbamos a pedir. No recuerdo en Sucres. Pongamos 500 dólares todos para pasar al primer equipo. Vamos a la oficina, 10 de la mañana. Llegamos a las 10 de la mañana, íbamos a ir los 6, 7, 8 a arreglar el contrato, pero nos cogieron individualmente. Entonces, cada vez que entró el primero, salía con la cabeza agachada, qué sé yo. 300 dólares. 200. 100. Bueno, estratégicamente, los directivos, porque es una estrategia, cogieron a uno, me tocó a mí. El último. 12 y cuarto del día. Entre después de 2 horas y 15 minutos que ya todos se despacharon. Claro, ya estás hasta cansado de esperar. Entre 5 mil dólares. O sea, no era la cantidad en ese momento, pero más o menos eran así los porcentajes. No, que... Y no que iban todos, se habían puesto de acuerdo en pedir 500. Sí, pero a todos le diste 100. Yo, para jugar, 5 mil dólares. ¿Cómo? Estás loco y no sé qué. Me voy. Llegaba a la puerta. Yo ya decepcionado, triste. Yo ya lo hice más. No, espérate un ratito. Uy, volví a la vida, regresaba. Me sentaba otra vez. En el transcurso de... Estaba tres personas. Me imagino quiénes eran. Sí. ¿Las digo? Sí, obvio. Omar Quintana. Omar Quintana. Leonardo Escobar. Leonardo Escobar y él el nieto. Y me cogían uno por uno. El que menos paciencia tenía era Don Omar, porque él era impaciente. Seis y cuarto de la tarde yo seguía ahí sentado. Seis horas negociando. En esas seis horas... Es verdad. Yo veía a Michael Jordan, veía a Spencer, veía a Tim, veía a... El Tano Lisiardi, récord, 43 goles. Seis horas un día nada que hace que yo solo veía todo ese entorno de todo lo que coleccionaba Don Omar. Y yo dije, ah, mira, va. Y el partido contra la Espolis meto dos goles, el otro meto uno, tres, ocho, va, 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 va. Todo tal sumé. 39 me salió en la cuenta. Y otras me cogían a hablar, otras. Y a lo que hablábamos ya me dijo, ok, te vamos a dar los 5.000. Yo, bueno, ¿qué ofreces? ¿Qué le digo ahora? Cuando en esas seis horas pasé ahí viendo de todo, viendo de todo. Voy a romper el récord del Tano Lisiardi de 36 goles era ahí, creo. Y ese año te llevaste este trofeo. Quiero ver el trofeo al goleador del mundo. Porque ese año hiciste 43 goles y no solamente que rompiste el récord del Tano. Yo creo que además, dice, esta foto es por un pedido de una persona que admiro y aprecio mucho. Lo subiste también hace 293 semanas en tu cuenta de Instagram y es el trofeo del goleador del mundo. ¿Dónde está este trofeo? Lo tiene un amigo, lo tiene un amigo, tengo que ir a verlo, él me lo está cuidando. Llegó una época en la que gente me apoyó y yo no sabía cómo devolverle ese tema. Y yo decía, tengámoslo acá, igual que una camiseta de bacon, igual que una máscara. Hablando de amigos, dicen que este caballero en Emelec fue un gran amigo tuyo. El Kuki fue un maestro, dentro y fuera de la cancha. Un crack, un golazo. Me sigue tratando como niño. Me dice, guacho, ven acá. Y yo como que, hey, ya tengo un maestro. Bueno, pero a lo mejor esa figura de hermano mayor. Esos goles te sirvieron para ir a Perulla y que también los puedes encontrar en tus redes y los puedes encontrar, bueno, en YouTube. Y es ir a ver lo que hiciste desde el primer partido que te pusiste en la camiseta del Perulla y aparece esto. Decías, aprendí en Santo Domingo a definir por arriba y le haces este golazo a la Juventus, tu primer gol en Italia. Ahí cuando, no sale en la cámara creo, pero si hay alguna toma, yo miro hacia atrás y el arquero me hace así. Ah, te aplaudes. Me pasó con Vanguera algo parecido. Con Vanguera me pasó algo parecido. Ahí te aplaudes. Un verdadero golazo. ¿Qué tal esa experiencia de hacerle goles? Porque aparte le hiciste goles a la Fiorentina, le hiciste goles al Inter, le hiciste goles, bueno, a la Juve. Fuiste y le marcaste a los más pintados, ¿no? Que le hiciste goles, no sé, al Ascoli o al Empoli. Llegué allá y lo que primero hice en Gubbio, que hicimos pretemporada, ve ahí está. Y lo que cogí fue nieve en una funda porque nunca había visto la nieve. Luego se me hizo agua, se me derritió. Era cosa increíble, cosas diferentes. Seguía siendo el mismo pelado de Santo Domingo, pero ahora jugando con otra camiseta. Por eso puedo comer en una esquina, encebollado, puedo comer fritada. Oye, y después te fuiste a España. O sea, y cuando digo que le hiciste goles a la Juventus, al Inter, no sé qué, le hiciste goles al Real Madrid y al Barça. Y no es que le hiciste goles. Hiciste este, que fue un gol que hasta el día de hoy la Liga Española lo sigue subiendo en sus redes. Siempre tengo invitaciones, siempre me llaman periodistas de allá. Porque lo importante es lo que uno deja. O sea, no solo dentro de la cancha, sino lo que es afuera. ¿Qué tenías en la camiseta este día que te levantaste? ¿Te acuerdas o no? No recuerdo. Creo que, a ver, para Ecuador, en Italia. Creo que algo parecido. Para Ecuador, en Italia. Ah, ok. Hablando de goles, y creo que tal vez todos son goles importantes, ¿cuándo volvamos en el próximo bloque? Quiero que me hables de tu gol en el Mundial del 2006. Y lo que fue esa celebración maravillosa e histórica. Ese es el día que clasificamos en el Mundial. Ese es el día que clasificamos en el Mundial. Ahí está, voy a meter el gol. Así es. Y levantas la mano, es más. Ahí levantas la mano como diciendo, presten atención, que el elegido hoy soy yo. Cuando volvamos de la pausa, hablamos de este gol y el festejo, en memoria de mi compadre, Tilino Tenorio. Ya venimos en el Buscador en Red, aquí, con el flaco Caviedes. ¿Qué buscas cuando es el momento de soltar? ¿Y si pudieras ver? ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? Saldrían creo que tres programas. ¿Cómo hacer tres programas? Le estoy diciendo al flaco Caviedes que la verdad que podríamos hacer dos o tres programas con todo el material que uno encuentra en las redes y con todas las historias que el flaco nos está contando aquí en el Buscador en Red. En serio, síganos en nuestras redes sociales porque un montón de material sale de manera exclusiva en nuestras redes, como también encontramos cosas exclusivas en las redes de nuestro invitado del día de hoy. En el blog anterior te decía, volvamos a la pantalla, sobre este gol. Y alguien dirá, bueno, qué llorón que es Ushmer. Pero este gol también me hiciste llorar, hermano. Porque ya le estábamos ganando 2 a 0 a Costa Rica, ya estábamos clasificados. Y la verdad que el gol, no te puedo mentir, lo festejé como cualquier gol. Pero cuando en la cámara, yo estaba en el palco de prensa del estadio, cuando en la cámara enfoca y veo en la pantalla que te pones la máscara de Otelino. Literalmente es así, es la máscara de Otelino. Con el tiempo he tratado de analizar un poco la situación, porque yo siempre hago las cosas como estas de corazón, no la pensé mucho. El partido anterior, di el pase al team, no partí al arco, fue gol, y no me llegaba la máscara, la marca que patrocinaba a la selección. Y justo me la lleva el día en el que marco el gol. Entonces, lo que yo logro interpretar que el momento fue por la inspiración de Otelino, por todo lo que transmitía afuera. No es que fue mi mejor amigo, no coincidimos con dos años de diferencia, siempre lo veía. Tampoco, yo siempre digo, fue mi compadre, pero tampoco es que Otelino fue uno de los consagrados en la selección. Pero Luis Fernando Suárez me dijo qué bien le hubiese caído Otelino como compañero. Oh, es increíble. A mí me preguntan que por qué no bailé, que al ritmo de Otelino no podía bailar. No, ni a ese ni al más bajito, no bailó mucho. Entonces, con el tiempo logré entender que el gol no solo es para Otelino, abrámonos más. El gol es para todas las personas que no pudieron estar en un Mundial. Tantos jugadores que pasaron generaciones, jugadores que ahorita estuvieran en el Real Madrid, en el Milan, en el Chelsea, pero no fue la época de ellos. O hinchas que lastimadamente... Y no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca jamás sucedió. O hinchas que no estuvieron en su momento en el Mundial. O que no estuvieron ni siquiera con nosotros. Que no, a lo mejor, se nos adelantaron y no pudieron ver a Ecuador en un Mundial. O sea, detrás de la máscara no estaba yo, estaban todos. Oye, en ese mismo Mundial tuviste la oportunidad de hacer tu primer gol y lo comentabas hace un ratito así, muy brevemente. Y es esta de acá. Porque pudiste haber frenado, pudiste haber ameteado. Ese pase gol, esa se la dedico al Kuki Juárez. Tú dedicas siempre goles. Claro. Pero pase goles no lo dedicas. ¿Por qué? Porque el Kuki te decía esos pases a ti. Él me lo predicó con ejemplo. Él me lo daba así para que el otro lo meta. Yo ahí podía definirla. Claro. Que le entraba o no, no lo sabés. Pero yo tengo mayor porcentaje de definición por todo lo que he entrenado y por todo lo que... Pero lo vi a él y tomé la decisión de dársela. ¿Crees que hoy prima pensar en equipo o el futbolista piensa a lo mejor más a nivel personal hoy en día? Es que no puedo opinar algo que no estoy inmerso cuando me preguntan cosas de qué pasa en la selección. Pero tú cuando ves una jugada igual que esa, que no termina en un pase gol, sino en una definición individual, tú dices, ¿le faltó pensar en equipo? Si la mete... No, si la mete le sobra calidad, pero si la falla... Y si la falla, claro. Si la falla, está en mejor posición que la otra. Pero hasta para equivocarse hay que estar seguro. Si la falla y la pegas con convencimiento y es virtual arquero, sí. Pero de ahí no me gusta mucho cuestionar a otras personas porque el fútbol cada uno lo ve diferente. Si pudieses elegir tres de los goles que has hecho, si tuvieses que hacer un ranking de goles... No, ya tengo dos. ¿Cuáles son? El primero, el tiro libre con la punta. Ah, en Barcelona, en Estadio Monumental. En Estadio Monumental. Porque una semana... Comenté yo ese partido. Porque una semana antes estuve con la selección en España y hice lo mismo y me resbalé. La cancha estaba mojada en la cancha de Rayo Vallecano y se me fue para el córner. Ok. Y un entrenador ahí, asistente de otro entrenador, me sacó del partido. Me dijo que era eso que estaba haciendo y a la semana siguiente lo hice. Excelente. ¿Segundo? Segundo, pues, la jugada marcada para... Que no fue gol, pegó en el palo. La primera jugada que fue en el Estadio Capital cuando... La primera pelota que toqué en el fútbol profesional cuando Alex Ceballos saca, la bola viene y la bajó de pecho, le pego el pecho y le pego yo otra vez y pego en el palo. Fue la primera bola que toqué en el fútbol profesional. No fue gol. No, puede ser. Buenísimo. ¿Y un tercer lugar en el ranking? El próximo que voy a hacer. El que no hemos visto todavía. El que no hemos visto todavía. El que no he hecho todavía. ¿Qué tal te llevas con TikTok? ¿Tienes cuenta en TikTok? No tengo cuenta en TikTok. Soy poco de redes. ¿Sacarías TikTok o no? ¿Una cuenta de TikTok? Sí. ¿TikTok está lleno de challenge? ¿Hacen videos virales? ¿Noticias? ¿Bailes? Yo promociono un par de marcas ahora en tema de... Sí, sí, sí. De Instagram. Pero... ¿No te han dicho, flaco, ábrete un TikTok? Sí, pero... Porque te buscamos. Te buscamos y pusimos cabides en TikTok. Ya. No es tu cuenta. Obviamente no tienes cuenta. O tu cuenta. Hoy podrías abrir una cuenta si quieres con nosotros. Pero cuando tú pones cabides en TikTok, este es el video más rankeado en TikTok. Ok. Ahí con música. ¿Te han hecho esto? Ah, pero esa página que subió ahí... En TikTok. En todas tus etapas, en donde te ponen como el gran Casanova del fútbol ecuatoriano. ¿Te consideraste siempre un tipo... ¿Y quién es ella? Domenica Zaporiti. Este es un video que suben en TikTok. No, para mí igual esa página no tiene mucha credibilidad. Ok. Esto sale cuando pones tu nombre en TikTok. Así que sería... Sería bueno abrir una cuenta de TikTok para que pongas... Podría ser. ...un video... Videos reales. ¿Te consideras un tipo que siempre tuvo facilidad para salir con chicas? Yo no sé bailar. ¿No sabes bailar? No bailo. ¿Eres de...? Ahora hablo más. Era callado. Ok. O sea que no tenías labia ni siquiera. No. ¿Y cómo las conquistabas? Tal vez por detalles. Porque... Porque nadie puede negar que has salido con chicas lindas. Lindas, inteligentes, talentosas. Así dicen. No tenía labia. Era tímido. Alguien... Alguien... No, tímido no. Era callado. Eras callado. Ok. Y es verdad. Una diferencia. Es muy diferente. La humildad está tergiversada un poco. Bueno, ¿cómo hacías para conquistar a las chicas más lindas del Ecuador? No sé. ¿Qué sé yo? Porque aparte ni siquiera eras de salir. Detalles. Porque no es que te veían en el cine, que ibas a una discoteca, salir al restaurante. A mí sí me tocó verlo este señor, pero como hoy el entrevistado no soy yo. Siempre perfil bajo, como decía un amigo mío, volando bajito, para que los radares no lo cojan. Sí, siempre fue así. Capaz que... No sé. ¿Qué te llamó la atención a ti, jefa? No sé. No, esa es otra entrevista que vamos a hacer en otro momento. Por ser las más lindas del Ecuador, a lo mejor podría ser, te digo una opción, que esperaban que las trates como, no sé, pues como las divas, y a lo mejor tú las tratabas como una mujer normal, común y corriente, y podían sentir quizás... Eso atraía. Eso atraía porque encontraron en mí una persona que era simple, y con lo simple se divertía y era feliz. Nunca se exponían, sino que siempre estaban... Alguien me dijo una cosa, y aquí creo que definen el concepto claro, que me admiraba la forma que tenía para conquistarla a ella, que me admiraba la forma que yo conquistaba la... que la conquisté a ella. Y yo, ah, bien. Pero en lo que no me admiraba era la forma que tenía para mantener la relación. Ok. Yo creo que era un proceso de... A lo mejor porque ninguna te conquistaba a ti, ¿eh? Quizás es eso. Es porque no podía dar lo que no tenía. No tenía felicidad, no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía muchos... Muchos temas en cabeza. Muchos temas. Tal vez después de los 30 que bebí la primera... Tomé alcohol la primera vez después de los 30. Me puse al día y tengo para esta bebida y la otra. No se preocupen tampoco. Algunos van a decir que empezaste tarde, me dijeron un día. Sí, pero me puse al día. Ya tres años limpio, gracias a Dios. Así que... A lo mejor eso es como que las trataste, las trataste con esa sencillez. Hablando de TikToks y hablando de Challenge, nosotros hemos traído aquí para si te animas. Podemos grabarlo. Menos bailar. No, 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 pana, te conozco. Dale. ¿Sabes lo que le dije a la producción? Cualquier Challenge, menos bailar. ¿Y la profesión qué dijo al comienzo? Me dice, bailar. Me dice, no, no, para qué. Dice, acá están, se ríen. 13 años cumplía y mi tía me sacó a bailar a una fiesta. Se dañó la fiesta. Claro, ya está. Cogí la torta, me metí al cuarto, se dañó la fiesta. Este es un challenge, es un challenge para TikTok, pero tiene que ver con fútbol. No vamos a bailar, pero sí vamos a traer una pelota y vamos a hacer algo y te vamos a ver el video. Y si te animas y obviamente si te quieren ayudar, Gaty, a abrir un TikTok, podrías tener el primer videíto para subir. Así que... ¿Los TikToks se pueden combinar con el tema de los animalitos? Claro, pues es lo que quieras. Yo quiero llegar mucho más allá de... Nosotros tenemos 11, 6 gatos, 5 perritos, todos tienen nombres, pero también nos sugieren mucho gasto. Pero nosotros, ahí está, yo voy para adelante, eso no hay problema. Pero queremos ayudar a más y tenemos algún proyecto bueno. Bueno, podemos unirnos ahí. Y cuando volvamos, después del challenge me vas a contar, menos mal se sacó la chompa, porque va a mostrar ahí algunos de los tatuajes que también ha subido en sus redes sociales el señor Jaime Iván Cavides. Aquí en El Buscador en Red, por Teleamazonas. Ya venimos. Y no importa dónde fuiste, dónde vas, qué buscar para encontrar, qué encontrar para ser. O sea, yo sigo pensando qué tatuaje hacerme. Le estoy diciendo al flaco Cavides que estamos viendo el tema de los tatuajes y la verdad que yo desde hace algunos años estoy pensando qué tatuaje me hago, qué tatuaje me hago. ¿No te hagan ninguno? ¿Ninguno? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Llegué a la hacienda, donde mi abuelo, ya a Europa. Y mi hijito, ¿qué tiene? Ahí se marcó. Imagino a tu abuelo, Dios mío. Me dice en Houston primero. Me dice, mi hijito, ¿y qué es eso? Yo no sabía cómo explicarlo. Yo venía de Europa, pero me lo había hecho en Estados Unidos. No sabía cómo explicarlo hasta que le digo, papi, la verdad es una forma de expresarse de la juventud en Europa. Ah, ¿y por qué mejor no se expresa cantando, pintando, arando, qué sé yo? Claro, escriba, haga una novela. Buen punto, buen punto. Mi abuelito era tan... Bueno, pero ahí tienes una enciclopedia. Tienes que decir, mire, para tu abuelito que seguramente nos está escuchando, mira, tiene toda una enciclopedia de libros hoy en el cuerpo. Quiero mostrarte, porque justamente tú has compartido en tus redes el tema de los tatuajes. Entonces, y este es uno que me llamó la atención, si podemos poner este, acá está. Sí, fue el del cementerio. Es correcto. Sí. Es el de... Qué raro que sacase una foto, me la tomaron bien porque yo no soy mucho de posar. ¿Por qué te hiciste estas cruces que hay en un cementerio y una lápida con tus iniciales? Hay cuatro cruces. ¿Qué son quiénes? Mamá, papá, abuelito y abuelita. O sea, mamá, papá, mami y papi. Mamá, papá, mami y papi, correcto. Mami y papi son mis abuelitos. Sí, claro. ¿Y por qué pusiste tus iniciales en esa lápida? Porque para allá vamos todos. ¿Y qué es lo que dice abajo? Porque no hay caso... Se trata del chiste de la lápida. Sí, es malísimo. Por favor, si quieren escuchar los chistes malos del flaco que había, están bien. Ingresen al buscador en red. Eso es material... Próximamente en TikTok. Así es. Sí, el mío tampoco fue muy bueno, pero en todo caso fue mejor que el de este, que es un desastre. Oye, ¿y puedo verlo? ¿Me puedes mostrar? Porque acá no hay caso de ver. ¿Abajo de la isla acá qué hay? No, eso es solo un... Se aburra un poco. Ah, ok. Nunca hables vida al cementerio, está triste. Es como un dibujito. ¿Este número de romanos qué significa? El número 13. Ok. No soy supersticioso, tengo mucha fe para tener supersticiones. Yo nací un 13, así que te comprenderás que tampoco soy. Yo de primer gol profesional metí un 13, entonces por eso te quiero y te aprecio tanto. Mira tú, me alegra. Mis padres murieron un 13 de octubre, primer gol profesional fue un 13, cuando fui a Europa fue un 13. O sea, cosas buenas y malas. Yo no quiero en lo bueno y lo malo, o sea. Sí, la suerte a veces uno como que la traza a uno mismo. Hay otra frase que fue la más famosa, porque tal vez fue tu tatuaje más reconocido y es el de, si no me conoces, no me juzgues. La frase de Tupac, la frase continuaba, era, Tupac la tenía en la espalda, Tupac fue un rapero de los 70, 80, que murió por causas naturales. Le metieron 36 balazos. Tupac Shakur. O sea, naturalmente tenía que morirse, por eso. Claro. Cuando te pusiste esto, sobre todo porque a veces cierta parte de la sociedad es muy juzgadora y mucha gente te juzgaba. Y sin quererme hoy ponerme en la fila de tus defensores, yo a veces decía, ¿quiénes son ustedes para juzgarlo? Pero si el vecino habla de la vecina. A todos nos juzgan, flaco. A todos, permanentemente. Por eso te digo, a veces no soy nada especial, todos vivimos la misma situación. Otro de tus tatuajes lindos es el de Benjamín, el que tienes ahí en el brazo. No, el de tu abuelito. Sí. Es lindo tatuaje, ese de ahí. ¿Es uno de los más importantes para ti? Todo significa algo, pero este es mi abuelito, este es el que me enseñó a ser fuerte, perseverante, luchador. Tengo lo de mi abuelito y tengo lo de mi abuelita. Bueno, somos todos una combinación de todo lo que nuestra herencia genética nos muestra. Flaco, hay algo que a mí, de verdad, y esto te lo digo porque aparte también está en tus redes, y es esta cara que estás mostrando últimamente, totalmente transparente y sobre todo muy humano, al hablar de la ayuda que tú podrías darle a la gente que necesita salir de un mal momento. ¿Estás disfrutando? Y sobre todo porque veo que en tus redes, si quieren lo podemos ver, porque lo encontramos acá en tu cuenta de Instagram. Subámosle un poquito el volumen. Soy una persona que se ha manejado siempre de frente a la vida. Se podría decir que aprendí más con los daños que con los años. Tomé a los 30 años, paré a los 40, y vi muchas situaciones difíciles las cuales solo me perjudicaron a mí y tal vez a mi entorno, o sí, con seguridad a mi entorno. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Aprendí más con los daños que con los años. Me causé mucho daño a mí y a mi entorno. ¿Disfrutas este rol de, y lo voy a decir porque tú siempre dices que no eres nadie para darle consejo a nadie, pero transmitir tu experiencia de vida disfrutas hacerlo? Sí, porque soy un testigo de vida. Y nunca hago nada a cambio de nada, siempre lo hago porque me nace. No tengo equilibrio en ese sentido, digamos, así siempre doy todo. La gente te escribe, cuando tú subes este tipo de videos, te escriben mensajes directos, por interno, flaco, estoy atravesando un problema, cuéntame cómo saliste. Sí he hablado, pero no puedo a todos. No puedo porque antes lo hacía y lo hacía intermitentemente, entonces prefiero escoger dos, tres y hacer seguimiento. Mira, este video tiene 64.456 reproducciones, o sea, una cosa... Es que eso soy yo. Me gusta servir. El que no sirve para vivir no vive para servir. Y no has pensado en serio, esto te lo digo en serio, hasta como una idea de proyección, incluso empresarial, porque más allá de que tú lo haces de buena manera, a lo mejor hay marcas que van a querer apoyarte en dar este tipo de talleres para que la gente te escuche. Puedo hacer los talleres, podemos coordinar, podemos hacerlo, pero siempre y cuando el siguiente taller va a ser en la gente de campo, en una gente que aunque no haya auspiciantes, que compense. Porque si vengo a decir que todo lo voy a hacer así, 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 la coherencia es algo que yo perdí mucho. Y la coherencia es importantísima en la vida para tener estabilidad. De buenos sentimientos está yendo el infierno. ¿Qué pasa? Que yo estoy ayudando a perritos, a perritos, a perritos, a perritos, pero si no soy coherente, que solo puedo tener cierta cantidad. Y todo eso me lo da Cati. Pero tú quieres algo que sea sostenible. Exactamente. Y que se vea reflejado en la sociedad. Y transmitir a otra persona que pueda hacer lo mismo y que se sume gente. La gente te escucha, te quiere. Tú tienes un imán. Y eso yo no sé, te lo he dicho muchas veces. O sea, por donde camina el flaco Gavides, hoy no saben lo que fue, llegó el flaco Gavides, nunca jamás bajó tanta gente al estudio para ver la preproducción del buscador. Entonces, yo sí creo que hay una historia, una historia que contar y que hoy, hoy la puedes contar desde la felicidad, desde el éxito, de donde te encuentras. Sí, pues, no soy la persona que quiero ser, pero tampoco soy la que era. Pues estoy en el proceso, en el camino. Y sigo, sigo avanzando, sigo mejorando, me equivoco. Sufro, me pongo triste, trastadillo, pero sigo. Tal vez por eso es que también te animaste a escribirle públicamente este comunicado y decirle, bueno, si la tricolor me necesita, ahí estaré para ayudar. No para hablar, tal vez, ojo, no para hablar, tal vez, de esta... Lo hablé con el pato el otro día, pato. Esta experiencia, ah, mira tú, pero esta experiencia de vida, si no, así sea para decirle cómo tienes que comportarte en un mundial, cómo tienes que definir cuando te viene un centro como el de Edison Méndez, no busques la cabeza, el pecho, sino tírate y ponle el empeine. O sea, ¿lo hiciste un poco para esto de aquí? O sea, decirle, ¿puedo contarle muchas cosas a los chicos? Uno tiene que ser recíproco en la vida y en el fútbol. En la vida es como vivo ahora, creo yo. Y en el fútbol es... Yo veo de alguna manera diferente el fútbol. Y no te hablo del aspecto táctico de la defender, atacar, yo veo diferente en definir. Entonces yo quise transmitir eso, cómo yo veo para el momento de definir. ¿Qué he hecho para... para perfeccionar mi técnica de definición? Porque cuando alguien me preguntaba, defínelo, Iván, ¿cómo juega? Y alguien dijo por ahí, gol. No me dijo... El bolillo dijo eso ahí en una reunión. Dijo, Pancho Ceballos, seguro en el arco, hace esto, hace lo otro, poroso, potencia, esto, lo otro. Caviedes, gol. Caviedes, gol. Y sigo con el tiro del lado, y yo me quedo así como... Muy bien. Bueno, ¿estás listo para el challenge entonces? Listo. Vamos entonces. ¿Saben la responsabilidad que tengo yo, no? O sea, hacer un challenge con el flaco Caviedes donde sale mal. Mira, la pelota de quien busca, lo busca al que sabe. Mira, este es un challenge que seguramente lo habrás visto en redes. En realidad a veces se lo hace con un equipo completo, en donde la van dominando de lado, de lado, de lado, de lado y la terminan poniendo dentro del... ¿Con la mano? No, no, con el pie, con el pie. ¿Zapateros o zapatos? Así que vamos a ver cómo... Hasta a ti te va a ir bien, pero vamos a ver si no hago el papelón yo. ¿Te parece? Sí, vamos así. Somos un equipo. Sin dejarla caer. Ok. Sí, un equipo de dos en realidad ahorita. Listo. A ver, arranquemos entonces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué me decían, producción? Por favor, increíble este challenge a la primera. ¿De qué se ríen? No se grabó. No entiendo de qué se están riendo. No se grabó. No se grabó, Dios mío. Por favor, tráiganme el tanque de oxígeno. Aquí en Quito, hermano. Después dice Pasarela, que a la altura es un mito. Flaco, bueno, ¿qué tal la pasaste? Fue... No fue lo que me esperaba. Fue muy humano. Fue muy... ¿Son tus redes? Muy yo. Eso te iba a decir, son tus redes. Son tus redes, es lo que le muestras a la gente. Y por eso quiero preguntarte. Y esta pregunta, en realidad, en los programas anteriores la hemos hecho siempre al inicio, pero la vamos a hacer al final. Quiero que hagamos un scroll de este buscador en la red, de Jaime Iván Caviedes, y me digas, ¿qué ves cuando te ves? Me veo como que estoy jugando el partido más grande que es mi vida y el cual tengo la potestad de meter un gol. Chéverísimo, flaco. Te agradecemos mucho. Pido un fuerte aplauso, por favor, para el señor Jaime Iván Caviedes, que ha estado con nosotros hoy aquí en el buscador en red. Y espero que nos volvamos a ver, amigo. No, sí, seguro, seguro. Seguro, nos veremos. En esta vida o en la otra, pero nos veremos. O en una cancha de fútbol. O en una cancha de fútbol. O en la cancha de la vida. Así será. Un aplauso, señores. Nos vamos. Y la semana que viene nos encontramos aquí en el buscador en red por Teleamazonas. Chau, chau. El programa de hoy terminó, pero estoy buscando a mi próximo invitado, que en realidad va a ser una invitada. ¿Saben quién viene? La grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Lo que es amor, es un deseo en partes.